Di que la gasolina va a costar la mitad de lo que costaba antes. Que toda la culpa la tienen los chilenos. Y que durante los primeros tres meses vas a crear un millón, no, dos millones de empleos. Que si te elegimos vamos a mundial de todas maneras. ¡Basta! Estas cosas no van más. El Perú necesita soluciones serias y no políticos que nos ofrezcan cosas absurdas. Mi nombre es Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a recuperar nuestro país.